Este jueves quedó conformada de manera oficial la nueva junta directiva del Comité de Deportes de Pérez Celedón. La junta la encabezará Orlando Jiménez como presidente, Jonathan Martínez será vicepresidente, la tesorería le corresponderá a Vanessa Navarro, Juan Pablo Camacho será el secretario y Marjorie Jiménez será vocal. Para el nuevo presidente este es un reto que le agrada y dice llegar con ansia de hacer una buena gestión por el bien del deporte cantonal. Realmente considero que a pesar de que ayer conocí tres, tres de esas personas, son personas con las que vamos, se va a poder trabajar y vamos a trabajar juntos los trabajos y no va a haber divisiones o por lo menos esa es la idea nuestra y enfrentar los trabajos en conjunto, los cinco, en ahí nada hay que uno va a trabajar más que el otro o que uno, hablemos así, tipo de pueblo, uno se va a dar más pelota que el otro, si nos metimos en esto vamos a trabajar, vamos a hablar menos y hacer más. Como parte de la proyección del nuevo comité la idea principal será mantener la línea de trabajo del anterior equipo a fin de no generar cambios muy drásticos en el estilo y a partir de julio se iniciaría la agenda propia de planes en los que destacan el reforzamiento de los procesos en los menores y un mejoramiento de infraestructura. Ir observando a esos niños que tienen calidad y tratar de formar selecciones para trabajarlas durante dos, tres años y que sean las futuras representaciones del cantón de Pérez Celedón en los Juegos Nacionales. También darle más realcia a las distritales que participen mayor cantidad de gente en las mismas, que se le dé oportunidad a la mayor cantidad de comunidades del cantón en la organización, que se tomen en cuenta algunas comunidades de los diferentes distritos que han sido marginadas por diferentes situaciones que no viene al caso tal vez nombrarlas. Un detalle importante que se realizará en esta gestión es un trabajo conjunto entre el comité y la administración del polideportivo a fin de generar un mayor impacto y crecimiento de las diferentes disciplinas. El comité cantonal no podemos llegar o pretender saberlo todo. En mi caso pues yo tengo estudios en administración educativa, uno conoce un poquitito de administración, pero una cosa es la administración educativa y la otra es la administración pura, ¿verdad? Administración de empresas. Entonces debemos ir de la mano y plantearnos objetivos entre la parte administrativa y el comité cantonal de deportes. No ir uno por un lado y el otro por otro lado, divorciados, sino trabajar en conjuntos para mejoramiento del deporte de nuestro cantón, que es lo que nos interesa. Estamos en disposición, ojalá que este nuevo comité cantonal que viene ahora logre realizar sus cosas que quiere, ¿verdad? La administración está en disposición total, siempre ha estado, esta administración tiene 21 años de estar acá y siempre ha estado en disposición de que las cosas se hagan de lo mejor posible y ojalá, es importante la idea del presidente, el nuevo presidente del comité cantonal, que hay que hacer un grupo bien grande para que el esfuerzo y lo que vayamos a hacer sea de éxito y así esperamos, ojalá y invitar a todos los que quieran venir a ayudar al comité cantonal, llámese al 2770, 1255 y diga, yo quiero ayudar en tal comisión y con mucho gusto lo estamos esperando acá. Nosotros tenemos 21 disciplinas deportivas y hay mucho trabajo que hacer. El recién conformado comité tendrá a cargo su gestión por un periodo de dos años.